¿Eres un terrorista? Sí, un terrorista. ¿Qué tipo de terrorista? Un terrorista... terrorífico. ¡Con los terroristas! ¿Te asusto? No, creo que no. ¡Bueh! ¡Con los terroristas! ¿Y ahora? No, para nada. ¡Ja, ja! ¡Con los terroristas! ¿Qué tal ahora? Hasta Carlos Gómez nos ha mandado fotos de armas. ¡Ajá! Diciendo, con esto los esperamos. Bien subido de toco. Él ha denunciado incluso a los de Cansa, diciendo que los de Cansa son tan terroristas que ellos van a venir para aquí. ¡Ah, sí! Ya nos dijeron que los de Cansa son unos terroristas y van a venir para aquí a buscarlo. Todo esto es orquestrado por Carlos Gómez porque se atribuye orgullosamente todo lo que... ¡Pero qué clase de basura de gobierno tenemos! ¡Una basura de gobierno! Ahora, ese mismo gobierno inmundo, cuando vas a un juicio, te pone... ¡Pero qué clase de basura de gobierno tenemos! ¡Una basura de gobierno! Somos Legión. No olvidaremos. Nosotros no perdonamos. Durante mucho tiempo habéis usado Internet como una componente esencial para vuestras propagandas. Hemos visto vuestras revistas, vuestros videos y vuestros documentos de audio en demasiadas plataformas. Y os hemos dado nuestra atención por culpa de las varias acciones cometidas en el mundo del web. No tenemos miedo, estamos enojados, estamos decididos y no vamos a retroceder ante las vuestras amenazas. El trabajo ha comenzado, muchos de sus sitios web están down, hemos identificado vuestros principales programadores, sus nombres están siendo revelados públicamente en este momento. Toda vuestra red ha sido derribada. Y con ello también vuestras cuentas Twitter, Facebook y muchas otras cuentas de redes sociales que usáis para hacer propaganda. Este es el inicio. Estamos decididos. Internet no es para vuestra propaganda. TikTok. TikTok. El tiempo se ha terminado. Este es el inicio del final.